con Pilar Villo. Pilar, a propósito justamente de resultados, el día de hoy a qué hora más o menos tendremos el primer boletín oficial y cuánto demorará la OMP para ya tener los resultados al 100%? A ver, no puedo decir una hora exacta porque no lo vamos a saber todavía, pero sí entre 8 y 9 de la noche. Que es lo habitual. Es un rango que es lo habitual porque la OMP, recuerden que da resultados oficiales, por lo tanto hay que esperar tener un porcentaje consistente, importante para poder dar un primer anuncio. Lo importante es que luego del primer anuncio que dé la OMP entre 8 y 9 de la noche, nosotros hemos habilitado una web pública donde uno va a poder ver en tiempo real los resultados, cómo van ingresando de acuerdo al procesamiento de la SAC. Y recordar que hasta que no se tiene el resultado final, no hay que guiarse, porque hay gente que dice, pero yo iba primero y ahora voy último. Digo, sí, pero es que depende de qué mesas van contando. Entonces tener en cuenta que ese resultado es muy variable hasta que el porcentaje de votos contabilizados sea bastante grande. Sí, hay que esperar hasta el final, porque recordemos que en este proceso electoral tenemos la valla del 5%, entonces hay que esperar. Hasta el último minuto, hasta el último voto para saber quién entró, quién no entró. Son 26 resultados diferentes, también hay que tener en cuenta eso. ¿Y en cuánto tiempo estiman ustedes tener ya...? Mira, nosotros esa misma noche avanzamos casi al 100% de la misma noche, pasada, me imagino, medianoche, lo que es territorio nacional. Luego hay que esperar a que lleguen las actas del extranjero a partir del día lunes. ¿Puede ocurrir, Pilar, para tratar de entender la naturaleza del voto preferencial? Que, por ejemplo, en una región, un candidato saca mucho más en voto preferencial que el otro y, sin embargo, no entra al Congreso? Sí, y ha ocurrido. Y ha ocurrido. Porque lo que manda es la cantidad de curules que se logran, ¿no es cierto? Primero el partido tiene que pasar la valla. Una vez que el partido pasa la valla, recién luego se hace el tema de la distribución de curules, el voto preferencial. Entonces, que no se asuste la gente en alguna región que votó masivamente por un candidato. Si su partido no pasó la valla y pasó la valla el partido del candidato que no sacó muchos votos, ese es el que va a entrar al Congreso. Sí, entonces sí, hay que esperarse al final, con paciencia. La OMP va a hacer lo más rápido posible todo, ¿no? Pero también depende, todo empieza a las cuatro de la tarde, se cierran las puertas de los locales de votación, terminan de votar los que quedan dentro y se inicia el escrutinio. El conteo rápido no lo hace la OMP, lo hacen las empresas encuestadoras. Normalmente se habla del conteo rápido, no el boca de urna, como una herramienta que permite acercarse mucho al resultado final. ¿También cuando es voto de Congreso? También, bueno, creo que esta vez va a haber alguien que lo vaya a hacer, una encuestadora, porque son 26 conteos rápidos. De acuerdo, 26 por cada región, pero me imagino que el conteo rápido todavía no te da votos preferenciales, ¿no? Debe ser más complicado, mucho más problemático. Es por partido. Es por partido, sí. Entonces los votos preferenciales son algo que se va a tener que conocer durante la semana. Tener cuidado porque seguramente va a haber boca de urna también, pero boca de urna no es un conteo rápido, no es algo tan confiable, ¿no? Además una boca de urna con, y no estamos hablando de encuestas, estamos hablando de los resultados que tuvimos hasta el último día que se pudieron publicar encuestas, con una incertidumbre sobre los votantes tan alta, un boca de urna puede ser, no es peligroso, pero tomarlo con pinzas. Sí, lo cierto es que felizmente en la última semana el número de votos nulos o blancos ha disminuido. Esa es una buena noticia, pero igual, ¿no? No hay que confiarse tampoco de la boca de urna. No hay que confiarse tampoco, efectivamente. Pilar, sé que los organismos electorales se han reunido en estos últimos días con los observadores internacionales. Sí. ¿Cuál es la impresión que ellos tienen sobre el desarrollo del proceso electoral? ¿Han tenido, no sé, quizás alguna especie de observación, como son ellos observadores, respecto a la organización del proceso, al traslado de material, a la implementación del voto electrónico? Bueno, debo decir que soy testigo que los observadores desde el mes de diciembre, sobre todo en el caso de la Unión Europea, luego se sumó OEA, más adelante, han estado solicitándonos información de manera permanente, visitándonos de manera permanente. Entonces, no he visto ninguna observación. Qué bueno. Más bien, han sido buenos comentarios. También tuvimos reunión con parlamentarios europeos el viernes recién, que han llegado un grupo. Y el mejor de los comentarios, todo lo que han solicitado, se los hemos dado, porque no hay nada que esconder. Entonces, positivo, sus balances son positivos. Ayer conversábamos con Leopoldo López, que es el jefe de la misión de la Unión Europea, el padre de Leopoldo López. Y justamente hablaba, en buenos términos, del nivel de coordinación que ha habido entre los organismos electorales. Y él pone esto como una especie de ejemplo en comparación con otros países que han tenido procesos similares. Así es. Y es un poco lo que mencioné hace un rato, que en el comité de coordinación electoral que tenemos, los tres organismos del sistema electoral, hemos podido llevar, supervisar, monitorear todas las actividades en buenos términos. Creo que ha sido un nivel de coordinación bastante positivo. Y el sistema electoral se fortalece, ¿no? Por eso también. Entonces, por eso todo está marchando bien. Muy bien, son las siete en punto de la mañana. Vamos a seguir conversando con Pilar Villo sobre estos temas. Vamos a recibir llamadas. Vamos a tratar de mantener primero la pregunta. A ver si me te parece bien, Sara, si les parece bien en producción. La pregunta fuera del aire para que nadie haga algún comentario al aire que pueda alterar los, digamos, las reglas de las elecciones. De repente alguien puede llamar y decirnos, quiero votar por tal, ¿no? ¿Qué marco? Y eso no está bien. Pero si usted nos llama al 212-4100 o al 212-7165 con una pregunta, nosotros se la trasladamos inmediatamente a la señora Pilar Villo con toda la responsabilidad del caso para que no se filtre ningún tipo de información que pueda ser poco apropiada. ¿Me permiten hacer un homenaje el día de hoy? ¿Cómo no? Por favor. En el año 2016, mi abuela tenía 102 años. Ella pidió que la llevaran en su silla de ruedas para ir a votar. Ejerció su derecho a votar, falleció luego, pero siempre me... Y cuando le preguntaron por qué lo hacía, ella dijo, porque son de las pocas cosas que a mi edad uno puede hacer por su país. Así que si usted piensa que votar no es importante, si para una mujer de 102 años era importante ir a votar, creo que lo debería hacer para todos. Así que nada, quería recordar a mi abuela el día. Son las 7 en punto de la mañana. Son las 7 en punto de la mañana.